Yo me llamo Raquel Gutiérrez y estoy en la Semana de Zavaldi. Ellas me invitaron a venir y he presentado una charla que tiene el título de Rebelión Feminista, Horizontes de Transformación y Amenaza Fascista en América Latina. Es una cosa dramática la que está pasando. Pero a mí me gustaría un poco cambiar la clave para poder pensar, y creo que es más fértil pensar, la amenaza fascista como una contraofensiva contra nuestra propia fuerza desplegada. Y aquí hay dos elementos que quiero particularizar. Por un lado, este momento de Rebelión Feminista que venimos habitando y produciendo de diferentes modos, a diferentes escalas, en los distintos países, que te gusta desde claramente, explícitamente, desde el año 2015, más o menos, 2016. Pero eso se había nutrido antes de la potencia de las luchas en defensa de la vida, que son luchas socioterritoriales, que son luchas de defensa contra los proyectos extractivos. Entonces, ver la amenaza fascista como una contraofensiva a nuestra propia fuerza, a mí me parece que es algo un poco mejor que verlo simplemente como un fallo, digámoslo así, en el mecanismo democrático. Y hay otro elemento que a mí me gustaría que tejiéramos con eso, que es el agotamiento del ciclo progresista. El caso venezolano se cuece aparte, pero en los otros lugares, ¿qué tanto unos gobiernos progresistas que ofrecieron abrir caminos de transformación, pero que se quedaron implementando proyectos de desarrollo del capital, amplificando básicamente el consumo de la gente, que no es una cosa menor en un continente empobrecido, pero que no es una cosa suficiente de ninguna manera para dar cause a la aspiración política transformadora que ha bullido en los levantamientos previos a esta ola. Una de las virtudes del feminismo latinoamericano es que está teniendo capacidad para conectar las luchas. ¿Y por qué está haciendo? Porque hay dos cosas que están pasando. Abandonas el lugar de víctima, pero entonces abandonas también el lugar de la culpa para construir la explicación. Y te haces cargo de la diferencia estructural, pero piensas en la posibilidad de la alianza y la tratas de trabajar. ¿Sí me explico? Es otra forma de política, es otra forma de pensar la posibilidad de la construcción de alternativas. Y es cosa que hay que parar. Es cosa que hay que parar. En América Latina hay algunos proyectos que se han podido detener, pero otros no, por supuesto. Y aparece un problema que es otro gran problema, que es el aquí no, pero no me importa dónde. Es decir, ¿hay una diferencia estructural? ¿Por qué así hemos quedado constituidos? Por supuesto que sí. Unos fueron los colonizadores, otros fuimos los colonizados. Pero después el capital empezó a retotalizar esas cosas y no borró las heridas, no borró las heridas, pero las reacomodó y volvió a establecer ciertos términos de posibilidad de alianza que habría que explorar. Yo tengo la impresión que el levantamiento del Ecuador marca un nuevo momento de apertura. Es decir, había pasado que grandes movilizaciones, grandes rebeliones indígenas que trastocaron mucho la vida política en el continente americano en varios países y que fueron las fuerzas determinantes para que se constituyeran gobiernos más o menos progresistas, indígenas o no, que después no habían logrado hacer más que hibridarse de vuelta con estos bucles del capital en alguna de sus versiones. En Bolivia la agroindustria es una barbaridad. En el Ecuador la explotación petrolera es una de las cosas más graves, aunque hay otras, pero la minería también. Pero estos regímenes no lograban trastocar estos regímenes extractivistas. Entonces hay un nuevo momento en el que, a partir de un rechazo a una medida financiera, una medida financiera, plenamente financiera, en términos de las cuentas del Estado, de la cuenta corriente del Estado, que ahora dicen que no tienen suficiente dinero para pagar el gasto corriente porque le perdonaron el dinero a los que se lo perdonan siempre. O sea, prácticamente la misma cantidad de impuestos perdonados a la oligarquía local que lo que es el boquete fiscal, que se tiene que entonces contratar otro préstamo. Bueno, esa magia financiera, la gente la reconoció con mucha claridad como una trampa y una maniobra absurda. Y empezó este nuevo levantamiento. Para mí ha sido muy significativo este levantamiento y creo que va a abrir un nuevo momento de luchas. Va a venir a refrescarlas, pues. Va a venir a refrescar y a agrandar a aquellos, a aquellas luchas que están, pues, batiéndose en el terreno, digamos. Hasta ahora había sido básicamente la lucha feminista, la lucha feminista y la lucha de defensa territorial localizada la que había estado presente, presente, presente. Y ahora esto expande a un gran levantamiento. Donde hay una articulación entre movimiento indígena resurgido, digamos, y mujeres. Porque el movimiento de mujeres se volcó de cabeza a apoyar la llegada de los indígenas a Quito. Y no solo hacer el aparato de soporte, aunque a eso, eso es muy importante hacerlo. Y sin eso no hay otra posibilidad de lucha, ¿no? Entonces se está abriendo, está abriendo. Habrá que ir, pues, viendo ahora cómo los propios hermanos o hermanas ecuatorianas reflexionan acerca de los días intensísimos que pasaron y vivieron estos días, ¿no? Y que hacen, bueno, y hay que mantener la solidaridad porque están los mil presos, un poco más de mil, son del orden de mil, trescientos presos y, bueno, a eso hay que sacarlo. Eso hay que mantener un poco la atención, la solidaridad, porque eso no podemos dejarlo así, ¿no? El movimiento indígena tiene una comprensión de la interdependencia, de las relaciones de interdependencia entre lo humano y lo no humano y lo más que humano. Absolutamente clara. Porque allí viven, de allí comen, allí producen, etc. Y entonces no hacen y no admiten formas de destrucción tan brutales como las que se han visto, ¿no? Había inicialmente una discusión acerca de si esa locura de incendios era una cosa intencional o era más bien algo que había comenzado siendo intencional para desmontar y para amplificar la frontera agrícola y se había salido de control. En Brasil no lo sé, pero al menos en Bolivia es muy probable que esto sea una cosa injertada. O sea, hay aquí una decisión política de quemar la tierra para ponerla al servicio de la acumulación del capital y no del sustento de la vida. Y eso, ¿cómo lo paramos? Eso sí está muy duro porque cuando se quema, o sea, cuando se destruye con fuego, se arrasa todo. O sea, ¿cómo vamos a poder reparar esta cosa? Es un poco la pregunta que yo veo o escucho que muchos compañeros indígenas de Tierras Bajas Bolivianas están haciéndose. Hay otro debate, por ejemplo, en América que es qué va a pasar con el ciclo del agua, con toda esa quemazón. Porque, bueno, el Amazonas, Pulpón del Mundo, ta, 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 ta. Pero hay un ciclo del agua muy importante. Por ejemplo, los uruguayos están muy preocupados porque justamente el Uruguay es lo que es como país y no es un desierto porque bajan hacia el sur todos los vientos húmedos de esa zona. Si ahora esa zona va a estar disminuyendo en el caudal de agua, ¿qué va a pasar el año que entré en Uruguay? No sabemos. Eso vamos a empezar a ver. En los siguientes años, creo, ¿no? Un reacomodo ecológico a gran escala y, por lo tanto, un reacomodo de las poblaciones que van a tener que ir a buscar qué hacer. Es decir, ahí va a haber un problema muy grande. ¿Qué tanto vamos a tener capacidad de volver, de seguir profundizando nuestra capacidad de politización de los problemas, que es lo que estamos cultivando mucho desde el feminismo latinoamericano y qué tanto esto nos va a aplastar? Eso es algo que dirán el tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias!